Hola, ¿cómo están? Saludos amigos de Gamerful, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les presento la sexta parte del gameplay de Resident Evil Umbrella Chronicles. Aquí vamos a conocer las historias secretas de Resident Evil 3, es decir, cómo es que Adawon logró escapar de la explosión de Raccoon City y cómo es que el agente secreto, el agente especial, Hunk, logró recuperar, a pesar de tantos peligros y dificultades, la muestra del virus G. Sin más que decir, vamos a utilizar un arma pesada, un arma bastante potente para poder asegurar la salvación de Adawon. Recordemos que fue gravemente herida, después de su ayuda, después de su alianza con Leon. Adiós. Puedo decir la verdad para después de hacer la lluvia. Adiós. Adiós. Aquí ya empezamos con una gran desventaja, prácticamente bastan solamente dos golpes para poder perder sin ningún remedio. Aquí aconsejo tener bastante munición, tener ametralladora, tener escopeta, tener bastantes armas y disparar a cuando se mueva. Al menos hasta poder recoger un poco más de vida y poder asegurar la sobrenvencia. Y en耐stipaná. ,... Lo voy a admitir que, hay muchos enemigos para ser solamente el inicio del nivel, aunque la verdad lo que me mantiene despierto es la poca vida, que Ada tiene. Si pudiera conseguir al menos una hierba verde estaría más tranquilo Oh perfecto ya era hora Ahora si podemos comenzar a jugar Ahora no tenemos que estar angustiados Muy bien Tengo bastante munición de la escopeta y bastante munición del ametrallador Así que puedo decir que estamos bien equipados Estamos asegurados contra todos Al menos por un tiempo Dos perritos no es moda son resistentes Creí que han aguantado bastantes golpes de la escopeta Me parece impensable Pero pasó así No se pueden encontrar No se pueden hacer No, no, no No se pueden ir No se pueden acuerdos No se pueden acuerdos Pero no se pueden acuerdos Esta emboscada no representa ninguna medalla. Los enemigos me están atacando siempre de forma frontal. Nada malo, un buen comienzo. Parece que la dificultad no era tan alta como pensaba. También has falado. Suas actividades en nosotras y ayudando a ese amigo Leon, tendrá consecuencias para nuestra organización. ¿Ves esto? Es un fragmento de fibra con el virus del G-Virus de Birkin. Bueno, a pesar de algunas situaciones, has demostrado tu valor a nosotros. Ada, hay dos cosas que debes ser consciente de. Uno, en un momento, Raccoon City será completamente erradicado por un missile lanzado del gobierno. Y dos, un policía de abril va a dejar la ciudad en un helicóptero. Si no eres de honor, no habrá modo de dejar Raccoon City. Es en nuestro interés de interés que vayas. El G-Virus es necesario. Si el T-Virus hiciera esto, ¿qué ocurriría si el G-Virus saliera? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oh my god, I have to. This city needs to fix its streets. Oh, now I can use my new toy. If I can blow that off, I'll clean them up in one fell swo- Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. Can't you leave a girl alone? Oh my god, I can use my new toy. Oh my god, I can use my new toy. There it is. There's too much in there. We need to get higher. Maybe from there. I just need to hit that container. I'm sorry, I don't have time to play around. That helicopter is my ticket out of here. That helicopter is my ticket out of here. You can have it. You think I'm reckless? Don't you? You stole a computer core from your own company. I wouldn't exactly call that stable. The people who go down in history as its heroes are never stable. Inside UMF-013 is all the research data. With that, Umbrella will rise from the ashes. I survived the fate of Raccoon City thanks to Wesker's warning. Of course, I knew the only reason my life was spared was because I had the G-virus tissue fragment. But I would settle things in time. We were both used to being backstabbed and manipulated. I had a feeling our partnership would last a little while longer. Once again, in the first place in the future. Que tuvo Ada Won, estuvo difícil. Se requiere mucha práctica para matar a esos Hunters sin fallar. Veamos si con Hunt tenemos un nivel un poco más fácil. La verdad me había confiado con Ada Won, pero bueno. Aquí es muy importante tener muchísima atención. Apenas aparecemos en el nivel vamos a encontrar un frasco de spray de primeros auxilios. Es muy importante adquirirlo, dado que va a ser de mucha ayuda. La cantidad de enemigos que Hunt encuentra alrededor es... wow, increíble. Roger eso, no te cuento. ¿Qué pasó con Perkin? Seguimos en el frasco de primeros auxilios. Se injetó con el virus G y regresó a la vida. Entendido. Eso es malo. ¿Quién son los otros G-samples? Los botaneros están en el frasco. El virus es como un botanero de la tierra. No tendrá que estar en el frasco. Entendido. Voy a ponerle al solicitud. ¿Qué diablos son esas cosas? Casi, la convicción debe ser mal. Hay que reconocer que son bastantes enemigos para mí solo, eh. ¡Esto es malo! ¡No se me hagan más de cerca! A ver... Según yo, si uso pura pistolita y me defiendo de grandes cantidades enemigos con las ganadas, tengo bastante ventaja. Aunque estos perritos ya los están sacando de mis casillas. Los están poniendo de los nervios. Parece que en los juegos de Resident Evil 2 y 3, la comisaría de policía es como un icono. Como una especie de lugar emblemático que siempre debe aparecer, jejeje. Se podrá admitir o decir que Raccoon City no sería lo que fue o lo que es en la historia de Resident Evil si no fuera por la comisaría. ¿Qué tal? Ay, esos zombies que escupen ácido son difíciles de matar. Dado que siempre están lejos y logran escupir ese ácido de una forma rápida y precisa. Yo no sé cómo hacen estas arañas gigantescas para aparecer en cada zona. No hay tantos, no puedo salvarlos. ¿Qué pasa con esta ciudad? I'm in 553 4th Street. You're all over the place. Reckon City isn't finished. No me gusta para nada, no tengo granadas. Ay, mis amigos me siguen haciendo daño. Es cierto que tengo un poco de munición, pero quiero seguir guardando porque sé que en la planta superior de este edificio vamos a encontrar muchos más enemigos, y sobre todo Hunters. Verás, lesiones tienen 3 nú트�kiλα en la planta superior. En el proyecto de mère SES Teamhoodowanie En el estudio para todas las fault dasslo. Los detsam despiertos de towardbay. Veja como es, lo que quieres ver el sufrimiento. ¡Papkull City! Las cosas malas sólo no quedan muertos. Qué curioso, esta zona fue destruida en la batalla entre Nemesis y Carlos Filipe, y a pesar de eso, la zona se ve limpia, se ve en orden. Aquí hay algunos tiros argumentales que no tienen mucho sentido, según yo. Oh, otra vez, conmigo, y hay que llamar al fumigador Urgent. Está plagado de insectos y monstruos. Merga, ¿pero quién está hablando en la radio? ¡Mierga! me parece que el locutor de radio de Raccoon City perdió la razón prácticamente en inglés está diciendo que es el fin, todo terminó, estamos jodidos coño de verdad que cuando una persona pierde la razón o simplemente pues ya se volvió loca ya lo demás no importa una bomba que importa su madre parece que esta historia de Raccoon City ha afectado de una forma trágica no sólo el cuerpo sino también la mente de todos los seres y otro momento crítico en la historia vamos a ver si logro jugármela los Hunters, oh magnífico no joda igualito que un Sniper no menos mal eso estuvo cerca nunca me imaginé que el verdadero peligro era una planta coño pero no joda que resistente aguantó como 10 horas alfa, team goblin 6 currently at point K-12 in the sewers can't move ellos no joda igual son coño pero si no me pueden dejar ni un minuto para recargarla, coño, si no son los zombies son las plantas, si no son las plantas son los hunters, a veces pienso que la persona que creó estos zombies, pensó mejor en estudiar un poco de botánica, porque hay mucha planta, perfecto ya estamos en la azotea y parece que estos zombies no me quieren dejar salir, uy coño qué animal por la izquierda, no joda, tenía que atacarme por mi flanco ciego, ese ángulo muerto me gusta, no pasa nada si me matan, no me quieren, porque tengo el spray de primeros auxilios, menos mal que el spray siempre nos salva el culo, muy bien y listo el pollo, misión cumplida, hemos llegado al final de la sexta parte del gameplay de Resident Evil Umbrella Croicos, se despide su amigo de GamerFull, hasta la próxima Mission accomplished, the survival rate was 4%, and valuable human resources were lost, but that is war The mission objective takes priority over everything else, holding to that principle is why I have never failed a mission The death cannot die